muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de historias y personajes hoy les voy a contar y narrar todo lo que se sabe sobre los denominados los cinco peores dentro de la gran tumba subterránea de názarik y no porque sean poderosos sino porque representan la parte más oscura de entre todas las creaciones de los 41 seres supremos también hay que aclarar que aunque algunos son mencionados en la novela ligera a otros no se los mencionan y la información de ellos es sacada del blog del autor y de entrevistas así que bueno espero que el vídeo sea de su agrado y que lo disfruten ahora sí sin más comencemos dentro de la gran tumba subterránea de názarik existe un grupo conocido como los cinco peores este título hace referencia a cinco npcs cuyas principales características que comparten entre sí es tener una cualidad que saque a reducir su título de peor al referirse a ellos hay cierto grado de repugnancia distinguiendo los de sus otros compañeros npc de la tumba siendo detestados por alguno de sus colegas los propios epítetos de cada miembro describen a la perfección sus peores características revelando sus comportamientos y apariencias nauseabundas los epítetos de sus miembros son los siguientes el peor trabajo la peor personalidad la peor residencia la peor apariencia y la peor obscenidad como creaciones del gremio de ains o algon ellos encarnan el rol de monstruos protectores de ciertas zonas en ciertos pisos específicos de la tumba y a ojos de jugadores o individuos invasores del exterior los considerarían a dominaciones malvadas aunque no todos son extremadamente malvados hablando sobre el nivel de karma siendo algunos de buen carácter estos cinco seres no se movilizan como un equipo de combate como sería el caso de las pleiades no tienen un líder aparente no están en un mismo lugar de forma conjunta protegiendo un área y no presentan una jerarquía entre ellos es decir no hay superiores e inferiores estando en igualdad de autoridad pero algunos de sus miembros son subordinados directos de algún guardián de piso incluso algunos son guardianes de área por lo general estos cinco npcs son camaradas llegando a convocar reuniones donde los peores se reúnen ya sea para intercambiar información o para convivir aunque esto es poco frecuente aunque conocemos mucho de algunos de sus miembros datos como quienes fueron los seres supremos encargados de crearlos sus niveles profesiones equipamiento e ilustraciones nada de lo anterior mencionado ha sido revelado y habrá que esperar a que en algún momento nos den más información de algunos de los integrantes de estos cinco npc ahora sí pasaré a hablar de cada integrante de este grupo el primero es kyojoku cuyo epíteto es el de peor residencia es un guardián de área y su residencia está ubicada en el segundo piso las catacumbas donde habita en su morada llamada la cápsula negra del cual es un lugar sucio desagradable y oscuro es muy amplio pero la oscuridad era tal que no se sabía dónde empezaba y dónde acababa este npc pertenece a la raza heteromórfica siendo una cucaracha de unos 30 centímetros de altura capaz de pararse en dos patas como vestimenta porta una brillante capa roja decorada con lujosos hilos de oro alrededor del borde su cabeza está adornada por una pequeña y linda corona de oro en una de sus patas delanteras sostiene un cetro real con una gema de color blanco puro incrustada en el extremo estas características le daban un aire de nobleza como si perteneciera a la realeza su nivel es de 30 siendo un lanzador de magia de clase druida su nivel de karma es de menos 10 siendo un individuo neutro kyojoku es muy educado y cortés con sus camaradas de nazaric se muestra caballeroso cuando le prestó ayuda a la recién llegada hamsuke cuando ella terminó perdiéndose en el segundo piso dándole una de sus invocaciones para que le sirva de guía de esa forma podría reencontrarse con ice demostrando su aceptación a su nueva compañera llegada del exterior incluso se presenta de forma respetuosa ante los trabajadores invasores dando a relucir una personalidad de buenos modales como una creación de los seres supremos de a los miembros del gremio de ains oa algon como sus dioses siendo devoto a ellos al ser un hechicero mágico es capaz de invocar a un gran número de familiares siendo en su totalidad insectos o más bien cucarachas de varios tamaños que van desde las del tamaño de un dedo meñique a las que tienen más de un metro de largo estas invocaciones eran tan numerosas que llenaban la cápsula negra estando apiladas unas encima de otras creando un sinnúmero de capas ubicadas en el piso las paredes y el techo de la residencia de kyohoku la forma de atacar a los enemigos que ingresen a su residencia es por medio de sus cucarachas usando el entorno oscuro como ventaja creaba una situación aterradora donde los intrusos al no poder ver nada cada vez que avanzaban solo eran capaces de escuchar el sonido de estar aplastando algo con los pies teniendo más adelante la sensación de estar hundiéndose lentamente en algo dándoles un gran pánico cuando el hundimiento de sus cuerpos lo sentían cerca del nivel de la cintura cuando kyohoku sale a escena es cuando el verdadero terror comienza para los enemigos al darse cuenta están hundidos hasta la cintura de cucarachas siendo alegados en unos segundos por una enorme ola negra de cucarachas y a modo de un maremoto engullen rápidamente los enemigos ahogándolos al meterse en sus bocas oídos narices etcétera para así arrastrarse en el interior del cuerpo mientras en el exterior se congregan para dar comienzo a su festín como estas invocaciones no tienen una fuente segura de alimentación regulada recurren al canibalismo pero cuando hay intrusos es cuando pueden gozar de consumir nuevos alimentos kyohoku es un subordinado directo de la guardiana de piso shaltier cloth fallen al protegerla a ella y una parte de su piso siendo parte de sus obligaciones como guardián de aria enfrentarse a los posibles intrusos que invadan los primeros pisos de nazarik shaltier albedo y aura desprecian enormemente a kyohoku tratando siempre de alejarse o no encontrarse con él en persona por ser una cucaracha ellas mismas saben que está mal odiarlo al ser compañeros npc ya que él es una creación con buenas intenciones pero los de su clase tienden a arrastrarse a través de la ropa provocándoles terror siendo ese el principal motivo de su desconcierto sobre él por otro lado tiene una buena amistad con el guardián del quinto piso coquitos sin embargo este guardián de aria muestra temor con la playa de entama basilisa zeta al afirmar que ella es muy aterradora por comerse a sus familiares cucarachas viéndolos como deliciosos aperitivos y llamando a la cápsula negra su sala de refrigerios este npc ha sido muy útil para ains actualmente como cuando ayudó a probar las redes de seguridad y de defensa de la gran tumba de nazarik como un experimento una vez fueron transportados al nuevo mundo al usar su residencia y sus invocaciones para hacer frente a algunos de los trabajadores que invadieron la base del gremio con el objetivo de crear un sistema de defensa eficiente con la utilización de los npc y vasallos pop sin la necesidad de activar las trampas mágicas que consumen grandes cantidades de oro de y gracil terminando en un éxito incluso kyohoku es el encargado principal de romper las voluntades de aquellos seres que no están del lado de nazarik como fue el caso de los líderes de la organización criminal ocho dedos donde una vez fueron llevados a la cápsula negra se los torturó haciendo que sus cucarachas se introdujeran dentro de sus cuerpos provocando que sus órganos estuvieran siendo constantemente devorados mientras eran curados por medio de la magia para que al final fueran devorados otra vez esta práctica de tortura se volvió algo así como un bautismo demoníaco que deben pasar todos aquellos individuos capturados por las fuerzas de nazarik con el objetivo de borrar por completo cualquier activo de resistencia en el interior de los sujetos volviéndolos vasallos útiles completamente obedientes y la prueba más evidente de haber experimentado esta tortura es que las víctimas son demasiado delgadas sin poder nunca más comer alimentos sólidos provocados por presenciar tal infierno el segundo es neuronist pain kill su epíteto corresponde al peor trabajo ella es la npc encargada de ser la recolectora especial de información de la gran tumba subterránea de nazarik también conocida como la interrogadora o la inquisidora su residencia está ubicada en el quinto piso el glaciar donde habita en el interior de la prisión congelada en un área llamada la sala de la verdad cualquier enemigo de nazarik que vaya a parar al quinto piso donde está neuronist será torturado por sus habilidades para sacar información valiosa de sus víctimas esta npc pertenece a la raza heteromórfica más concretamente es una devoradora de cerebros teniendo un físico de un monstruo repugnante en el cuerpo de un ser humano pero su cabeza es la de un pulpo deforme adornado por seis largos tentáculos que se extienden hasta llegar a sus muslos apartando sus tentáculos revelaron una boca circular en la base de sus tentáculos teniendo hileras de dientes afilados donde su lengua parecía una paja roja que utiliza para succionar los cerebros de sus víctimas dejando los secos sus ojos contienen pupilas lechosas de color azul usa maquillaje para hacer más atractivo su rostro usando lápiz labial y rubor en los pómulos para resaltar su belleza inexistente el color de su piel era de un blanco lechoso como la carne cerosa de alguien que se había ahogado estando hinchado con la perspectiva de ser un cuerpo cadavérico en cada una de sus dos manos se encuentran cuatro dedos delgados con membranas entre cada uno de ellos cuyas uñas eran muy largas y estaban pintadas con un bonito esmalte y además decoradas con diseños florales cuando habla su voz es gutural haciendo difícil decir si aquella voz le pertenecía a un hombre oa una mujer la interrogadora viste ropa hecha de cuero negro que apenas lograba cubrir algunas partes de su cuerpo la tela estaba fuertemente envuelta alrededor de su cuerpo como un hilo carnicero atado a un trozo de carne esto solo podía ser descrito como algo grotesco si una belleza llevara este tipo de ropa habría sido muy atractiva pero verla en un monstruo como éste solo daba una atmósfera nauseabunda además usa perfumes dándole un olor a flores aromáticas neuronis al ser una npc personalizable de nazaric es devota a los 41 seres supremos profesando les lealtad absoluta aunque no se sabe quién fue su creador se tiene el dato de que sufría cálculos renales su nivel es de 23 en cuanto a nivel de karma es de menos 425 siendo un individuo muy malvado haciéndola una creación cruel hacia los individuos ajenos a nazaric es muy vivaz hacia sus camaradas en nazaric su forma de comportarse es en ocasiones como la de una niña inocente retorciéndose de vergüenza al pensar o decir cosas impuras pero en otras ocasiones se refiere a ella misma como una honesta o hermana mayor mostrando cierta seriedad aunque también adopta o hace ciertas poses para tratar de verse linda y adorable rompiendo su aire maduro neuronis afirma ser una rival más tanto de albedo y altyar por el amor de años al referirse que ella es mucho más atractiva que las dos con la labor del supremo por informarse de lo que se oculta en el nuevo mundo una npc como lo es neuronis ha resultado ser muy útil ella fue la encargada de torturar a los miembros de la escritura de la luz solar extrayéndoles información como la magia tonizada por los habitantes del nuevo mundo como también datos de importancia nacional sobre el reino de restis el imperio de bajarut hidratocracia slain informe sobre los individuos más fuertes de los países circundantes relatos leyendas cuentos sobre seres poderosos de siglos pasados quienes posiblemente fueran jugadores del dracil etcétera también durante el disturbio demoníaco ocurrido en el reino llevado a cabo por the mirror neuronis se encargó de torturar a alguno de los miembros de la organización criminal ocho dedos para extraerle toda la jugosa información concerniente a los bajos fondos siendo prioridad para la futura conquista de ayns en esta nación o como cuando se le encargó la selección de un insecto labio apropiado para darle una nueva voz a ayns cuando esté personificando al aventurero momon durante sus misiones en otras naciones eligiendo las voces de entre 50 personas distintas descartándose por una con un encanto indescriptible además durante la invasión a la tumba planeada por los trabajadores del imperio se encargó de impartir castigo a estos humanos quienes profanaron tal bendito lugar el modus operandi de neuronis a la hora de torturar es de la siguiente manera a sus víctimas las inmoviliza por completo mediante un mecanismo con correas metálicas sujetas en las paredes del cuarto de la verdad del cual se sujetan las manos piernas tobillos cintura y la cabeza limitando la movilidad del sujeto del cual está totalmente desnudo al haberle quitado todas sus prendas no importa cuánto intenta forcejear sus ataduras no se romperán sin contar con una tremenda fuerza física en esta situación la víctima al no poder moverse siente un miedo profundo como para gritar pero no sería capaz ni de hablar al tener atascada su boca con algo luego neuronis hace acto de presencia atemorizando aún más al sujeto al tener una apariencia monstruosa y en este punto la interrogadora conversa con su víctima de forma dulce y casual acariciándolo como si se tratara de una madre amorosa consolando a su hijo nervioso una vez que la víctima se calma al afirmarle que todo saldrá bien es cuando se revela la verdadera personalidad sádica de esta npc al proclamarle su participación en un coro con el objetivo de entonar un canto evangelista alabando al amor y la gloria de los 41 seres supremos en especial para ice neuronis durante sus torturas es asistida por cuatro criaturas malvadas vestidos con negros delantales de cuero estando aferrados con fuerza a sus figuras sus pieles eran pálidas casi transparentes cuyas venas visibles eran de color moradas cortan apretadas máscaras de cuero negro teniendo brazos largos llegándoles hasta sus rodillas miden alrededor de dos metros de altura cada uno de ellos tenía una correa en su cintura con numerosas herramientas de tortura colgando de ellas con este panorama el sujeto empieza a rogar por su vida aunque neuronis era capaz de entender sus súplicas ella está muy empeñada en hacer su trabajo viendo la tortura como un arte propio sin más demora la interrogadora usa una gran variedad de instrumentos para deleitarse con el dolor de sus torturados y para evitar que la víctima muera sus ayudantes son capaces de lanzar hechizos de magia curativa las veces necesarias hasta obtener lo deseado cuando se acaba la sesión de tortura el cadáver de la víctima es conservado en el quinto piso para ser parte de los experimentos del supremo para la creación de no muertos cuando interactúa con otros npc siempre habla de forma sensual y dulce prefiriendo charlar con npc femeninas para entablar conversaciones entre chicas se lleva bastante bien con los otros integrantes de los cinco peores y se arregla conciencia cuando deben reunirse en persona llevando una linda bolsa donde guarda posibles presentes para sus camaradas como fue el caso de gallo kuko chou quien recibió perfume de hombre como regalo de inauguración por la construcción de su nuevo hogar a pesar de que la mayoría de los habitantes de la tumba torturan y usan a los humanos como juguetes desechables shaltier y solucion no comprenden el arte de tortura de neuronis viéndolo algo lamentable la percepción que tiene hay sobre neuronis es el de una persona muy habladora tratando de evitarla en momentos donde debe estar concentrado y para no perder su valioso tiempo a pesar de que ella misma habla y se comporta como una mujer en realidad es un ser andrógino o sea no tiene género el tercero es gallo kuko chou y su epíteto pertenece al de peor apariencia es el guardián de área del sexto piso cuya residencia es la cueva grande desafortunadamente no se sabe de su nivel clase profesiones ilustración karma creador etcétera se sabe que le informó a ice sobre su problema de estar quedándose sin nidos por ello le pidió a aura la tarea de entregarle a los trabajadores y mina y hackerán pero la guardiana de piso aura mostró repulsión a tal tarea recomendando a su hermano mare para que sea él quien se encargue de cumplir el pedido de gallo kuko chou tiene una buena amistad con coquitos y con neuronis el cuarto es chacomor cuyo epíteto es referente al de la peor personalidad y se desconoce en qué piso reside igual con este personaje no se sabe su nivel clase profesiones ilustración etcétera sin embargo comparte la ideología de los demás npc de nazaric al tratar a los humanos sólo como comida o juguetes es la creación personal de temperance quien le tiene un gran aprecio y cariño a su ser supremo llamándolo por su apodo secreto hurayame no shirabe este npc lidera a un grupo de cinco doppelgangers mayores que son músicos de la orquesta de cuerdas erich quienes fueron desplegados durante la invasión semi-humana en el reino santo del norte tomando la forma de las integrantes de las pleiades para hacerse pasar por las may demonio bajo las órdenes de yaldavot para entablar un combate simulado contra ains el quinto y último es la peor obscenidad de este personaje no se tiene absolutamente nada de información hablando sobre los volúmenes de la novela ligera publicados o de los extras lo único rescatable de este npc es lo que el autor comentó en su blog la información dice así por cierto cuatro de los cinco peores pueden aparecer como personajes publicados aunque el último de ellos no puede ser un personaje publicado esta última persona tiene la apariencia de un monstruo tipo roper y ostenta el título de peor obscenidad su personalidad es la de un caballero a excepción de los intrusos es un personaje que no hace nada raro y de los cinco peores es más querido que la peor personalidad si el nombre de jaula de tentáculos aparece por favor piensen en él sin embargo porque no ha aparecido el autor no ha pensado en esa situación aunque su fluido corporal tiene el efecto para hacer un afrodisíaco funcionaría eso correctamente en el nuevo mundo se puede pensar que el afrodisíaco es una especie de veneno si piensas en las cosas minuciosamente hay muchos misterios bueno ahora para ir terminando vamos con algunas curiosidades 1 cuando maruyama le comentó a su editor f tazán sobre la aparición de kyohukou en el volumen 7 le pidió al autor que le diera ideas para poder ilustrarlo en su hoja de personaje provocándole que abriera los ojos por tal reclamación por suerte el ilustrador soo bin debido a varias investigaciones tiene un conocimiento detallado sobre hombres y mujeres cucarachas dándole forma a su ilustración 2 soo bin dijo aprendimos más sobre las cucarachas hembras y machos debido a varias investigaciones la forma más fácil de determinar los sexos de las cucarachas es juzgar que es hembra si hay una especie de tubo para poner huevos y un macho si tiene cuernos y pelos en la cola algo así si observas de cerca la ficha de personaje de kyohukou del volumen 7 verás que no hay un tubo para poner huevos y hay algo así como cuernos por lo que es masculino además aunque kyohukou apunta su cabeza hacia adelante exactamente esa parte nos muestra la corona en la espalda parece fácil de entender si es como un ser humano que se volvió un gato 3 con el debut de neuronist en el volumen 7 maruyama en su blog habló lo siguiente de ella por cierto este personaje es neutral en cuanto al género también se extiende desde su boca un ovopositor destinado a perforar el cerebro para poner huevos los hijos de los nematodos eclosionados se comen al huésped secretando una solución especial debido a los efectos de la solución el huevo comienza a operar al anfitrión como un zombie cuando madura el tamaño de un cráneo en poco tiempo el nematodo disuelve el hueso para emerger como un niño que nace del tamaño de un cerebro dependerá de la protección de sus padres si este no es el caso como una criatura que cae de un árbol de retirar la cabeza y sólo tendrá el cerebro para vivir y sostenerse la capacidad ácida de su niñez se ve afectada durante la edad adulta es fácil de tratar de niño ya que no es tan fuerte qué mala suerte 4 maruyama en su blog explica que la persona que leyó a hilma el trauma del volumen 6 fue kyohukou sorprendiéndonos al saber que su valor kármico no es tan bajo no es particularmente malvado ya que no atormenta a otros con maldad intencionalmente 5 se tenía la duda de qué npcs conocidos eran los posibles candidatos para tener los títulos de peor personalidad la peor apariencia y la peor obscenidad esto se resolvió cuando el autor en su twitter reveló que chacomor era el de la peor personalidad y más tarde en su blog mencionó que de la peor obscenidad no saldría publicado dejando por método de eliminación a gallo kukochou siendo el de la peor apariencia 6 el de la peor obscenidad el autor comentó que tiene la apariencia de un monstruo tipo roper en dungeon sandragon estos seres se asemejan a una estructura cónica de un organismo pedregoso envuelto en rollos de tentáculos grises en forma de cuerda ocultas entre sus cuerdas hay un solo ojo y una boca ataca mantiendo su boca cerrada sus tentáculos envueltos alrededor de él y permaneciendo muy quieto como si se tratara de una estalagmita inofensiva y espera hasta que se acerque la presa para atacar con sus tentáculos restringiendo sus movimientos tirando de ella hacia su boca 7 ains consideró pedir la ayuda a kyohukou y a gallo kukochou para que lo educaran lo suficiente con la meta de volverse un verdadero ser supremo digno de gobernar nazarik pero de inmediato rechazó la idea a no ser que se topara con un callejón sin salida él no deseaba que estos dos le instruyeran ocho y último dato en el blog del autor se comenta que imina y hackeran han engordado luego de los sucesos del volumen 7 hay que recordar que ellos fueron llevados con gallo kukochou para ser convertidos en nidos demostrando posiblemente que este npc es una especie de parásito incluso su nombre en japonés es similar a la palabra esparganosis siendo una infección parasitaria causada por las larvas plerocercoides y bueno gente esta es toda la información que se recopiló sobre los cinco peores ya sea de la novela ligera extras twitter y blog del autor como siempre un agradecimiento especial a lobato por la recolección de información y a lobato y enryu por la corrección del guión también recuerden que pueden dejarnos sus opiniones o preguntas en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas y bueno gente esperamos que el vídeo les haya gustado y ya saben si fue así pueden dejarnos un like compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos vídeos bueno llegamos al final así que me despido nos vemos la próxima chao